Cuando todo se marcha, cuando todo se va Tú no abandonas en la tempestad Y te muestras grande en mi debilidad Dios, tú nunca, nunca fallarás Mi alma te canta, mi alma te adora En ti o contigo nunca me abandona Mi alma te canta, mi alma te adora En ti o contigo nunca me abandona Suelte mi mano, que frágil estoy No quiero ganarme la confusión Sosténme fuerte, aumenta mi fe Que a pesar de todo el rey pueda creer Mi alma te canta, mi alma te adora En ti o contigo nunca me abandona Mi alma te canta, mi alma te adora En ti o contigo nunca me abandona Tú reconstruyes todo mi ser En ti quiero siempre permanecer No me abandones, mi buen Jesús Que pueda amarte y cargue mi cruz Mi alma te canta, mi alma te adora En ti o contigo nunca me abandona En ti o contigo nunca me abandona Mi alma te canta, mi alma te adora En ti o contigo nunca me abandona En ti o contigo nunca me abandona María